En la tarde saliendo del trabajo, nos vemos en tu cantón para nuestro partido de pócaron. Ya arrojiste, llegas con un zig, sé que yo tendré la botana lista. Buen día. Hola, buen día. Don Tobías, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Mire, le presento a Don Benjamín, mi mejor amigo. Don Benjamín, un placer. Bernardo. Mucho gusto, joven. Es una joya su coche, ¿eh? De colección, patrón, no más. No, pues sí lo sé. Se vería muy bien estacionado en mi casa con toda la colección de coches. Le doy 500 mil pesos ahorita mismo. ¿Qué dice? No, no está a la venta. ¿Cómo? ¿Un millón? No, no está a la venta. Bueno, es muy tentadora su oferta, pero mi carcacha no se vende. Es una lástima, don Benjamín. Don Tobías, lo veo en la oficina. Sí, señor. Ahora voy para allá. Hasta luego. Voy, ya voy. Hola. Kelly, miquelita, mi hija. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, hija, pasa. Necesito dinero. ¿Dinero? Sí, sí, dinero. Me enteré que el patrón millonario de tu amigo ese, Tobías, te ofreció mucho dinero por la carcacha. ¿Por qué no quisiste vendérsela? No la voy a vender. A pesar de ti, miquelita, que eres lo que más adoro después de tu mamá que en paz descanse, no me voy a deshacer de mi auto y no tengo dinero para darte. ¿Sabes qué, papá? Eres un egoísta. Pasaste seis meses sin verme y preferiste a la maldita carcacha en vez de a mí. Te lo juro que por esto no me vas a volver a ver nunca, papá. ¡Nunca! Kelly. Kelly, hija. ¡No te vayas, hija! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, Tobías, tenías que haber llegado antes! Quedamos en que me ibas a ayudar con la pulida del carro. ¡Ándale! Pásale ya, la carcacha te espera. Ven, Tobías. ¿Papá? No. No es cierto. ¡Kelly! Kelly, miquelita, eres tú. Papi, creo que no me fui tantos años como para ser tan diferente. ¿O sí? Sí, hija. Mi Kelly, no sabes cuánto te he extrañado y cuánto deseaba que regresaras. ¿Y esta niña? Es Esperanza, tu nieta. Saluda a tu abuelita, nena. Mi nieta, no puede ser. No te voy a mentir. Te voy a hablar con la verdad, aunque sea dolorosa. Tu hija se fue. Te abandonó de nuevo. ¿Cómo puede ser capaz una madre de abandonar a su hija? Tu hija es capaz de muchas cosas, Benjamín. Y tú lo sabes. Kelly se fue. Y abandonó a su hija. Del fondo tenía la esperanza de que esto no fuera verdad. ¡Me duele mucho mi panza! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Mucho, mamá! ¿Qué tienes, hija? ¿Qué te pasa? ¡Me duele mucho mi panza! A ver, papá. Vámonos al hospital. Yo manejo la carcacha. Apendicitis es lo que la niña tiene. Lo que puede derivar en peritonitis de un momento a otro. Necesita ser operada ya. Haga todo lo que tenga que hacer, doctor. Pero salve a mi niña. ¡Opera! La preparo mientras usted proporciona el depósito de la caja. Ahorita no tengo dinero, pero le juro que lo traeré. Por favor, no pierda más el tiempo aquí con nosotros. ¡Vaya a operar a mi nieta! Las reglas del hospital son estrictas. Es necesario el depósito. Sin él no puedo comenzar a operar a su nieta. ¡Chale con los hospitales! Les importa más el dinero que la vida de las personas. ¿En dónde queda el juramento que hacen ustedes los doctores cuando se titula de ensalvar toda la vida? ¿Dónde queda? ¡Son mis reglas! Yo solo soy un trabajador del hospital. Sigo las reglas. Por favor, consiga el dinero. Su nieta no puede esperar mucho tiempo. Miren, le prometo que estaré cerca de ella. Hasta que el hospital me autorice que ya puedo operarla. Con permiso. Ayuda, ¿qué hacemos? Ya sé dónde voy a sacar el dinero. Ya lo sé. Dígame, don Benjamín. Joven, ¿todavía le interesa mi auto? El de colección, se lo vendo. Por favor, cómpreme la carcacha. Porque necesito salvar la vida de mi nieta. No sé cómo le voy a hacer. Pero voy a hacer que mi nieta lo deje. ¡Tú no vas a hacer nada! ¿Me acabas de decir o no? Porque puede humillarlo y que casi la golpea. No te pedo, hija, yo... ¡Deja de meterte en lo que no te importa! Debería largarme de esta casa. Irmela más lejos de ti. Como lo hizo mi mamá. Ahora entiendo por qué se fue. Porque te metes en todo. Discúlpame, Tobías. Me siento indispuesto. Voy a mi recámara. ¡Vete! ¡Enciérrate! Y ojalá cuando salgas no me encuentres porque me voy a ir a vivir con Onofre. Muerdes la mano. Te te da de comer. Mira, no voy a permitir... ¡Cállate! Tu madre te abandonó. Porque le estorbabas. Y ese hombre al que acabas de tratar mal y de humillar es quien ha visto por ti durante todo este tiempo. Yo... Yo no sabía nada de eso. Solo sabía que mi mamá se había tenido que ir. Una madre cuando ama a sus hijos no los abandona. hola. Hola. Tú debes ser Esperanza, ¿cierto? Sí. ¿Y usted? Soy Kelly. Tu mamá. Hija, ¿qué tanto haces? Vente a sentar un rato con nosotros. No, papito, no me puedo sentar. Alguien en esta casa tiene que llevar el control de todo. Oye, papi, dime, ¿dónde tienes tus cosas de valor? ¿Para qué quieres saberlo, hija? Porque de ahora en adelante yo voy a llevar tus finanzas. Yo manejaré el dinero de esta casa. Yo seré la administradora del hogar. Soy tu hija, papá. Y soy la mamá de Esperancita, ¿eh? Papi, ¿en dónde tienes guardado el dinero? Papi, 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 papi. Ándale. Encontré el tesoro. Bien forrado que está de dinero. Toda esta lana va a ser mía. ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿qué haces tú con el dinero de mi abuelo? Solo por eso regresé. Tú no te vas a llevar nada. Solo muerta dejaría que te lo lleves. ¿Qué pasa aquí? Encontró el dinero del abuelo y se lo quiere llevar, solo por eso regresó. ¡Cállate! Oye, ¿qué te pasa? Soy tu madre. No quiero ser la parte de la contra. Ni mucho más de la contra de mi papá. Ni mucho más de la contra de mi papá. Ni mucho más de la vida del viejo. Este dinero es de mi padre. Por lo tanto, es mi herencia. Puedes largarte cuando quieras, pero sola. Tienes el dinero de tu padre. No, mi hija. No sabías que está bien. No, mi hija. No, mi hija. ¡Cuálvame! ¿Está bien? No. ¡Kelly! No puedes largar de la casa como siempre lo has hecho. Pero sola. Sin los ahorros de mi abuelo. ¡Suéltame! ¡No! ¡Ya! Ahora sí. Puedes ir. Dame ese dinero, Esperanza. No supiste ser madre. Y yo... Yo no sé lo que es ser una hija. Por lo que eres una desconocida para mí. Y no dudaré en darte un buen golpe si intentas quitarme este dinero. No sabes lo que soy capaz de proteger lo que más amo. Nunca te quise, Esperanza. Ahora lo entiendo. Mira, no te voy a guardar rencor. Pero no vuelvas nunca a la casa de mi abuelo. No te voy a guardar rencor. 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 ¡Ay, caray! No, no, no es cierto ¡Mi carcacha! Sí, abuelo, es tu carcacha La misma que vendiste para salvarme la vida Hija, qué hermosa estás Gracias, abuelo ¿Te gustó la sorpresa? Mucho, mucho Este día todos están dispuestos a matarme de un infarto con tanta sorpresa Mi carcacha Mi carcacha Te extrañaba mucho Mi novio y yo se la compramos al que era jefe de Tobías Ahora es tuya de nuevo, abuelo Gracias, hija, gracias Este día me haces el hombre más feliz del mundo Tu boda y la carcacha Tú te me vas Pero me dejas en la carcacha El hermoso recuerdo de este día Me voy, sí Pero tú te vienes a vivir conmigo y con Oliver No te voy a dejar Te vienes a vivir con nosotros Con todo y la carcacha Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres En larosadeguadalupe.mx En larosadeguadalupe.mx En larosadeguadalupe.mx En larosadeguadalupe.mx